La economía regional sigue creciendo en el tercer trimestre de 2016, aunque lo hace en menor medida que en el trimestre anterior. Esta es la temperatura que marca el termómetro económico de Castilla-La Mancha. Sin duda alguna la economía de Castilla-La Mancha sigue creciendo y esta es la buena noticia. Tenemos un ritmo de crecimiento del 3% anual respecto al año anterior, al mismo trimestre del año anterior, y esta es una muy buena noticia, sin duda alguna. Un descenso en el crecimiento que los desarrolladores de este informe apuntan a la disminución de la actividad industrial. Ha venido acompañado también de un pequeño fregazo del consumo, pero son meses, julio, agosto, septiembre, estamos en un periodo también vacacional, quizá de reducción de la actividad en ese sentido, más que de los servicios. Otro de los datos más destacados del informe es el descenso del paro en este tercer trimestre, situándose en 221.800 personas, un 22,6% de la población castellano manchega. Insistir en que la tasa de paro sigue reduciéndose, en septiembre se sitúa en el 22,67%, es todavía una tasa muy alta, pero seguimos con una evolución positiva de reducciones continuas, y si comparamos con el mismo periodo de 2015, tercer trimestre, la tasa de paro cae 2,05 puntos. Asimismo, el termómetro económico indica que las ventas del comercio minorista muestran tasas interanuales positivas en agosto y septiembre, mientras que en julio se registró un retroceso algo mayor al 1%. Muy amable, gracias.